El pasado martes, el sacerdote Jean-Baptiste Seve, acusado de haber cometido abuso sexual en contra de una joven, se suicidó en el interior de la iglesia Saint-Romain, en Rouen, en el norte de Francia. El pasado martes, el sacerdote Jean-Baptiste Seve, quien tenía tan solo 38 años, se desempeñaba como cura desde 2005, y no había sido denunciado formalmente ante la policía. De acuerdo con la prensa francesa, la madre de la supuesta víctima informó al arzobispo de Rouen, Dominique Lebrun, que Seve había tenido comportamientos indecentes y de agresión sexual contra su hija, cuya edad no fue revelada. El día de ayer, en una carta abierta, el arzobispo expresó su pesar por la muerte de Seve, sin embargo, no mencionó la supuesta denuncia de abuso sexual en contra del párroco. Obviamente, él se suicidó. Muchas preguntas vienen a nuestros corazones. No comprendemos para nada este gesto, aunque yo sé que pasaba un mal momento según el diario católico La Croix. El cura fallecido era catedrático en el Instituto Católico de París, en donde enseñaba teología, y era capellano en varios colegios y academias públicas en Rouen, comunidad en donde era muy apreciado. En septiembre de 2012, Jim Baptiste Seve fue nombrado delegado episcopal del Centro Teológico Universitario de la Diócesis de Rouen y, desde el 1 de septiembre de 2013, se desempeñó como párroco de la parroquia Rouen Nord de San Juan XXIII. Por su parte, Etienne Jeffrey, fiscal adjunto de Rouen, expresó que hasta el momento no se ha presentado formalmente una denuncia de abuso sexual, pero mencionó que ya está abierta la investigación sobre la muerte del párroco. En esta etapa, no se ha presentado ninguna queja, pero se examinarán detalladamente las motivaciones exactas de este suicidio con información de Excelsior Photo, Excelsior y Cadena Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!